A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Kinesiología en Movimiento, esta cápsula del programa Doctor en Casa, donde hablamos de kinesiología y de la colaboración que hacemos a la salud pública desde nuestra profesión. Hoy día una invitada de lujo, Marcela Antuna Pibero, kinesióloga de la Universidad de Chile, miembro del equipo académico de la Universidad de Chile, y magíster y doctoranda de la Universidad del País Vasco. Ella es especialista en kinesiología musculoesquelética, miembro de la sociedad del director ejecutivo de la Sociedad Chilena de Kinesiología Musculoesquelética y del año 2021, la presidenta de la Asociación Nacional de Kinesiólogos Especialistas de NACI, encargada precisamente del reconocimiento de las especialidades en kinesiología y la hemos invitado, por supuesto, para hablar de eso, de las especialidades en kinesiología. Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Muy contento de tenerte en esta cápsula de kinesiología en Movimiento para comentarle a la población, a quienes ven este programa, qué es esto de las especialidades en kinesiología. Y la primera pregunta, rápido, porque el programa pasa volando. Bueno, siempre se habla de los especialistas, de que Chile le hacen falta especialistas, pero se centra siempre en la profesión de la medicina, los médicos especialistas. ¿Qué es esto de los profesionales no médicos que son especialistas? ¿Desde cuándo existe? ¿Y cuál es el rol que cumplen en nuestro sistema de salud? Bien, bueno. La kinesiología como especialidad existe en el mundo a partir del año 1978. Se ha desarrollado en Australia y en Estados Unidos, donde han ido generándose estándares y competencias para el desarrollo profesional de la especialización en kinesiología en distintos ámbitos, dependiendo de los problemas y desafíos en salud que tengan los distintos países. Ahora, ¿por qué es importante ser kinesiólogo especialista? Aquí en Chile nosotros tenemos reconocidos los especialistas en ciencia de la salud, en medicina y en odontología. Hay 54 especialidades médicas aproximadamente y 14 aproximadamente en odontología. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque tiene una contribución a partir del desarrollo de competencias que son más específicas en áreas particulares en la kinesiología, que van mucho más allá de la formación del pregrado que nosotros tenemos aquí en este país de 5 años. O sea, nosotros estamos habilitados para la evaluación, para el tratamiento, pero a partir de lo que es el pronóstico funcional o el mayor conocimiento de estrategias específicas para manejar asesía y efectivamente condiciones de salud que son crecientemente más complejas o que representan, como te decía, hay un desafío en salud local, se aporta en una rehabilitación especializada en ámbitos de prevención, promoción, prehabilitación de personas sanas y también en diversas condiciones de salud. Y como especialistas también aportamos a generar nueva evidencia actualmente, a dar una actualización permanente en las patologías que son más comunes y que son de relevancia en el ámbito clínico y el ámbito ambulatorio hospitalario y en atención primaria de salud y también nos permite manejar o gestionar nuestra práctica especializada integradamente con o dentro del equipo interprofesional de salud. ¿Cuáles son las especialidades que hoy existen en Chile, que el DENACI reconoce además como especialidades formales en quinesiología? En el caso nuestro tenemos la especialidad en quinesiología cardiovascular, quinesiología del deporte, la especialidad en cirugía plástica, quemados y dermatofocomocional, la especialidad de geriatría y gerontología, la especialidad de quinesiología intensiva, la especialidad de quinesiología musculoesquelética, peliperineal, respiratorio, neuroquinesiología y a partir de este año, en el 2023 de septiembre, vamos a iniciar el reconocimiento de la especialidad en quinesiología oncológica, dado los desafíos que nos ha puesto la ley del cáncer y la agencia del cáncer y de las prioridades que se han establecido en salud en ese grupo específico de personas que requieren el aseguramiento de prestaciones que son especialidad especializada y dado también que se requiere un financiamiento de programas y una vigilancia y pesquisa que permita optimizar los recursos en estas personas que el gasto de salud es muy grande. ¿Cómo se crea una especialidad en quinesiología, más o menos en general, una relación más o menos histórica? ¿Y qué es lo que la transforma definitivamente en una especialidad consolidada que participa del sistema de salud de nuestro país? Bueno, en el ámbito de la especialidad es importante determinar cuáles son los desafíos y cuáles son las patologías más comunes a nivel local. Y eso hay una variabilidad entre los países a nivel de Latinoamérica y países anglosajones que tienen diversas prioridades en salud. En el caso de nosotros se ha desarrollado la profesión en conjunto con nueva estrategia, en conjunto con el desarrollo epistemológico también de cómo se va generando el conocimiento y cómo vamos consolidando el conocimiento con los nuevos avances y los nuevos conocimientos en general en medicina, en salud pública y a nivel de salud global. Se van estableciendo ciertas áreas de práctica que van liderando de alguna forma, por así decirlo, el manejo especializado en ciertos grupos de personas que requieren este manejo especializado. Y es por eso, por ejemplo, que nosotros tenemos a nivel hospitalario y a nivel de la atención primaria en salud una gran cantidad de quinesiólogos que se dedican al área musculoesquelética, al área neuroquinesiológica, cardiovascular y gerontológica. Entonces tenemos todos los indicadores de personas que requieren esta explicación. Además, hay sociedades científicas que se agrupan para revisar el desarrollo científico de la quinesiología en esa área y estas personas se agrupan. Entonces, al agruparse también van teniendo intereses comunes y esta agrupación, aparte de ser quinesiólogos que son clínicos, son personas que están interesadas al punto de vista de la gestión y la academia. Por lo tanto, cuando uno mira la especialidad desde el ámbito gremial, desde el ámbito de la sociedad científica y desde el ámbito de la academia, se va generando un corpus integrado, interesado en poder hacer ese desarrollo en beneficio de la salud de la población. Y operacionalmente aquí en Chile lo que se hace primero es que nosotros reconocemos a las especialidades que presenten, de acuerdo a los desafíos que hay a nivel nacional, internacional y el desarrollo especializado de las áreas de competencia que ellos abarcan, las acciones específicas, los conocimientos y las destrezas que los diferencian del pregrado, van y solicitan el reconocimiento por las especialidades a nivel del DENACI. Sin embargo, el DENACI actúa a nivel localmente para el reconocimiento de las especialidades, pero nosotros tenemos que reconocer que la abogacía de nuestra profesión y el reconocimiento de nuestra profesionalidad nacional está dado por el Colegio Tinesiólogo. Entonces, si bien somos una entidad autónoma, debemos participar integradamente con el Colegio Profesional y es gracias al trabajo que realizamos con el Colegio Profesional que alinea también a su sociedad científica y a la comunidad interesada en general que pudimos gestionar, que tuviésemos el reconocimiento internacional de nuestra especialidad y nuestro proceso de gestión de la especialidad ante la Confederación Mundial de Psicoterapia en septiembre del 2021. ¿Cuál es, qué dice la evidencia científica, qué dice las realidades comparadas con otros modelos de salud en otros países o la legislación comparada respecto del real aporte que hacen los quinesiólogos especialistas a la salud de la población? Bueno, existen diversas bases de datos donde uno puede revisar por área las contribuciones especializadas en relación a indicadores específicos de mediciones de salud que nosotros usamos ciertos indicadores y esos indicadores nosotros tenemos seguimiento para poder revisar si la efectividad de una terapia frente a otra o la misma efectividad en el tiempo es comprobada o no. Y ahí entonces la evidencia con respecto a la variabilidad clínica y a la significancia clínica más que estadística ha crecido mucho producto de que los quinesiólogos también han ido desarrollando competencia en investigación y en comprometerse para comprobar que sus tratamientos son eficientes, efectivos y benefician la calidad del tratamiento que se está ofreciendo. Entonces actualmente uno puede revisar bases de datos, evidencia sistemática diferenciada en cada una de las áreas de la quinesiología y eso ha permitido que otros países, por ejemplo, que tienen servicios diferenciados de salud como el servicio de salud anglosofón de Inglaterra o el servicio de salud nacional de Australia se basen en esta evidencia del acceso oportuno, del acceso de primer contacto o del acceso por reglamento, por protocolo y por medición específica que la quinesiología especializada produce impacto a nivel de indicadores locales de salud. Y eso, esa evidencia se ha ido generando a partir del año 2000, entre el año 2000 y 2010 se ha generado la mayor cantidad de evidencia para poder tener esta autonomía en la evaluación de estos indicadores y poder también tener un trabajo que uno lo aprecie más especializado y que tenga la evidencia de respaldo. ¿Dónde la persona debería encontrarse con un quinesiólogo especialista? Por ejemplo, yo soy quinesiólogo especialista en intensivo, trabajo en una UCI. ¿Qué otras especialidades y dónde la gente lo debería reconocer a este especialista? Hay especialidades que son súper sensibles, como tú mencionas la quinesiología en el ámbito de los cuidados críticos e intensivos, pero también hay otras especialidades que uno debiese reconocer que son de manejo ambulatorio en el APS en algunas veces o a nivel hospitalario, como por ejemplo la quinesiología peliberineal, la quinesiología también en cirugía plástica y recontuctiva. Son patologías que son a veces no tan comunes y por lo tanto requieren ese manejo de especialidad en conjunto también con otras especialidades médicas. Por ejemplo, el quinesiólogo especialista en quinesiología intensiva va a trabajar muy fuertemente con el médico broncopulmonar o con el médico intensivista. El quinesiólogo músculo esquelético va a trabajar en unidades de traumatología muy en conjunto con lo que es el médico traumatólogo. También el médico en la superficie ginecología tiene que tener conocimientos que le entrega la quinesiología peliberineal para el manejo oportuno de los pacientes. Entonces, el manejo en equipo y en estas duplas también de especialidad que emergen desde la medicina y que probablemente también van a emerger desde la enfermería para el manejo interdisciplinario en unidades especializadas a nivel de hospitales va a ser tremendamente relevante. También la quinesiología deportiva tiene unidades que ya se han desarrollado aparte, la neuroquinesiología en unidades que se han desarrollado aparte y el rol, por ejemplo, que tiene la quinesiología del deporte en estos Juegos Panamericanos y el rol intersectorial que hay con el minibus, con el ministerio del deporte para el trabajo también del deporte adaptado en personas con situación de discapacidad permanente o transitoria es muy relevante. Por lo tanto, uno trabaja específicamente como especialista codo a codo con su referente médico en este caso y en otras especialidades musculoesqueléticas que son más de su especialidad como maxiloparcial, por ejemplo, trabajará con algún médico odontólogo o algún médico especialista en maxiloparcial. Es muy estrecha, no debiese haber intermediarios en esa relación. En musculoesqueléticos también trabajamos con los terapeutas ocupacionales para hacer una planificación estratégica de los requerimientos de pacientes que tienen traumatismo o lesiones neurológicas periféricas que afectan el sistema locomotor. Entonces, es una relación muy directa que tiene que ser efectiva y que tiene que haber un seguimiento en equipo de ese usuario. Estupendo. Me queda súper claro el rol de los especialistas en estos equipos multidisciplinarios, ¿cierto?, de trabajo en pos de la recuperación específica y especializada de condiciones de salud especiales. Muchas gracias, Marcela. Hoy día hemos hablado junto a Marcela Antunio Rivero, quinesióloga presidenta de la Asociación Nacional de Quinesiólogos o especialistas de Nike, sobre las especialidades en quinesiología. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima cápsula de Quinesiología en Movimiento. Doctor en Casa presentó Quinesiología en Movimiento.